Bueno, pero, supuesto, las investigaciones están en curso. Anoche se levantó el secreto de sumario. Por tanto, hoy, como el resto de los medios, tendremos ocasión de poder saber el alcance de esas investigaciones. Y, por tanto, lo primero que hay que decir, y también yo creo que es compartidos por todos, repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia, donde se moría la gente, haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse. Hombre, por Dios, que hemos estado al borde de un quí, ¿no? Y que haya gente que, aprovechando esta situación, pues haya intentado atesorar patrimonio o enriquecerse todas las repulsas por nuestra parte. Pero, evidentemente, nosotros en la Administración Pública, en todas las Administraciones Públicas, se desarrollaron los contratos de emergencia, como ustedes conocen, y no tengo ningún conocimiento de que haya ningún reproche por parte de la actuación de la Administración Pública. No tengo conocimiento, ¿eh? No conozco el sumario, igual que no lo conocen ustedes, pero hasta donde sé, creo que no hay ningún reproche por parte de cómo se comportó la Administración Pública respecto a la adjudicación de los contratos, que es la parte que yo tengo que preservar de manera más clara. Y luego, se ha habido, sin vergüenza, que se han aprovechado de una determinada situación, que lo paguen, sea quien sea, pero sea vinculado a un Gobierno progresista o no vinculado a un Gobierno progresista, al Partido Popular o a otro sitio, porque también hemos conocido un caso de la Diputación de Almería, ¿no?, en estos días. Y yo no he visto que en el Congreso de los Diputados se coreara por la bancada socialista el nombre de la persona que ha sido el que ha tenido las mordidas o que ha tenido las ventajas en la Diputación de Almería, por si a alguien no se le olvida, gobernada por el Partido Popular. Mire, usted, evidentemente parece, ¿no?, insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ávalo y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ávalo quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría.